6 años 6 años 6 años 6 años 6 años 7 años 7 años 9 9 9 10 13 14 15 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 Barra 92, ¿dónde coño estaré yo? Barra 92, ¿dónde estoy yo? Tú y yo. Esquitos en paredes, las leyes están, tiempos de papeles por el lugar, trastos viejos con suciedad, todo vale para crear ritmos duros con fuerza desca, siempre hay collas en el local, nada hay que nos pueda cambiar, son cuantos años y aún quedan más. Barra 92, ¿dónde estoy yo? Barra 92, ¿dónde estoy yo?